Sí, ellos son un equipo muy físico, muy fuertes, que nos van a plantear un partido muy difícil en su campo y bueno, tendremos que estar al 110% si queremos sacar algo positivo ahí. Nosotros vamos con mucho respeto hacia ellos, sabiendo que es un equipo histórico, con mucha experiencia en la competición, un campo histórico también, pero bueno, nosotros vamos a salir como en cada partido que jugamos, a ganar y sabiendo que tenemos que hacer las claves muy bien, como he dicho antes, y que tenemos que ser un equipo como siempre para poder traernos algo positivo ahí. De la lesión estoy totalmente recuperado, ya he olvidado todos los problemas de la rodilla y estoy muy contento por estar jugando, ya como he dicho en otra ocasión, pues agradecido al míster de que después de tres meses me esté dando tantos minutos en los partidos y bueno, voy cogiendo ritmo, minutos, que es muy importante para mí, ir cogiendo ese ritmo de competición y yo se coge con los partidos y cada día que pasa me encuentro mejor, en cada partido las sensaciones son mejores y bueno, contento en ese sentido, pero bueno, vamos a ir cogiéndolo y el partido del miércoles es un partido importante en el que hay que dar el 100% de cada uno y yo ser uno más.